Hola amigos espero se encuentre muy bien en este vídeo les voy a explicar el por qué sale este error y cómo se soluciona en este momento se está intentando ejecutar el comando node-v ese comando me haría dar la versión del node que tengo instalado pero me sacó este error el error dice node no se reconoce como un comando interno o externo programa o archivo por lotes ejecutable esto puede salir por dos motivos el primero es que no se encuentra instalado node en nuestro equipo o el segundo es que no se encuentra configurado node en la en el pack de la variable de entorno entonces voy a verificar el primer paso para verificar si está instalado o no vamos y abrimos el panel de control a mi me gusta darle aquí dice de instalar un programa porque aquí sale la información mejor organizan por nombre pues lo ordenan y buscan a donde digan node.js en ese caso yo lo tengo instalado si de pronto ustedes no lo tienen instalado pero no les sale aquí definitivamente en la lista en la parte superior del vídeo les voy a dejar el link donde explicó cómo descargar e instalarlo y en la descripción del vídeo también se los dejo del link donde explicó cómo descargar e instalarlo hoy pero si usted tiene la casuística de que también lo tiene instalado pero también tiene este error como como me sale a mí entonces continúa con el vídeo ya que sé que lo tengo instalado lo que tengo que hacer es configurar el pad para eso debo tener seguro o certeza de dónde instale node por defecto la instalación se hace en C archivos de programa y por acá node.js entonces para tengo esta ruta la voy a copiar y ahora vamos a abrir las variables de entorno para ello presionan la tecla windows y copian varias variables de entorno o evitar varias de entorno y se les abre esta ventanita aquí dan clic donde dice variables de entorno y ahora van a bajar donde dice variables del sistema y vamos a buscarla que dice pad aquí le damos editar y aquí le damos a dar nuevo aquí vamos a pegar lo que la url que acabamos de copiar es esta ruta esta ruta la copiamos esta ruta yo la copié y es la que estoy pegando acá en la que estoy pegando en el cuadrito de variables de entorno de aquí la pegué es la misma pero le vamos a poner al final un backslash también listo porque eso es lo que estamos indicando ya el sistema es que puede ejecutar script desde la terminal de windows entonces para aceptar vamos a aceptar y ahora va una aclaración esta terminal de windows se cargó con las variables y el pad anterior o sea que si aquí yo olvide ejecutar el comando volvería a fallar entonces lo que ven es cerrar la terminal abren una nueva terminal en mi caso y aquí voy a poner nuevamente no menos v lo enter y van a ver que ahora sí me cogió y me dijo la versión ahora sí reconoció el comando de no les recuerdo primero verifiquen la instalación si no la tienen pueden seguir el otro vídeo donde les explico cómo descargar e instalarlo pero si lo tienen instalado es de configurar la variable entorno la variable pad para agregarle la ruta de donde está no instalado y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar acá en los comentarios los invito a suscribirse al canal a seguirme en mis redes sociales y hasta una próxima